Bien, mis amigos, estamos de regreso con ustedes. En este momento queremos conectar con Arizmendi la Antigua, que se encuentra en el Hospital San Vicente de Paul, donde las enfermeras tienen una denuncia y una información que darle a la ciudadanía. Así es que adelante, mi querido Arizmendi, adelante, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Gracias, efectivamente en esta ocasión me encuentro en el Hospital San Vicente de Paul, acompañada de Camila Díaz, quien es vocera de las enfermeras de la provincia de Duarte. Camila, cuéntanos, esta protesta, ya esta jornada de protesta que ustedes tienen programada, ¿de qué trata y de cuándo será? Sí, mira, fíjate, Arizmendi, CONA Salud y FEDA Salud, que son los gremios del sector de salud, se ha unificado para unir fuerzas, ya que un preacuerdo que teníamos plasmado allá con el presidente, él no nos ha llamado para firmarlo. Nosotros decidimos unificarnos y a partir de hoy, 22 de junio, empezaremos la lucha escalonada. Hoy es en la provincia de Puerto Plata, España, el jueves nos toca a nosotros, que es la región nordeste, el martes 29 en Santo Domingo, San Cristóbal y Monteplata, y el miércoles 30 en las regionales del sur y las regiones se paralizarán el jueves primero de julio. ¿Cómo serán estos pagos? Como te decía, serán escalonados. El jueves nos toca a nosotros, la región 3. ¿Será por tiempo indefinido? No, será 24 horas. Solo estamos haciéndole ver al presidente que nosotros estamos dispuestos a llegar a las últimas consecuencias con esto, ya que ellos nos habían ofrecido que para las enfermeras teníamos un preacuerdo de que iban a llegar unas pensiones con el 100%. Y como ustedes lo vieron en los medios, solamente se habla de los médicos, que a partir de junio van a tener una pensión digna. Entonces nosotros en la enfermería queremos que el presidente entienda y reconozca el trabajo que nosotros hacemos día a día. Que los médicos sin enfermera no pueden trabajar y los hospitales sin enfermera tampoco pueden trabajar. ¿Aparte de eso, qué otra cosa más? A parte de la pensión justa, queremos allá en el preacuerdo, propusimos que nos dieran un 40% a partir de junio, cosa que no va a ser posible porque ya se han anunciado un 30%, pidiendo un 100% y que el 60% sea dividido entre los tres años de gobierno que le quedan a Binadero. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Camila Díaz, quien es vocera de la Asociación de Enfermeras de la Región Noreste. Ya ha programado por 24 horas este paro de labores. Ya ella establecía una serie de demandas y además expresaba que este paro se desarrollará de manera escalonada. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Miren, miren, si usted es un hombre que compra por internet, de eso se está inventando. Ahora mismo hay en Amazon Prime, ¿cómo se dice?